¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Ya me conoces, soy tu panita Pinceladas. Te recuerdo antes de comenzar con el episodio que hay un sorteo activo de 10 Fafnir, 5 en el canal de Pinceladas y 5 en el canal de Saori. Te voy a dejar los enlaces en el comentario fijado para que vayas y participes. ¡Ojito! Estas son las noticias oficiales que compartió el Community Manager. Actualización número 11 de lo que viene y de lo que nos prepara en el futuro este juego. Actualmente está en línea la versión HD o la opción visual. HD pesa 1.5 GB y fíjense, vamos a tener mejores efectos visuales. Esta es la tabla. Si tu dispositivo tiene esas características, vas a poder jugar HD 30 FPS o HD 60 FPS. El mío, lamentándonos mucho, llegó hasta HD 30 FPS el nuevo. Y el viejo no resiste nada de esto. Déjame en los comentarios qué tal te parece esta actualización. Me han dicho que algunos dispositivos se están calentando muchísimo y a algunos otros se les está acabando la batería. Así que bueno, déjame en los comentarios qué te ha parecido esta opción HD. ¡Ojito! Alguien me dijo en los comentarios que si tienes un celular con root, le puedes instalar una aplicación, una aplicación que emula la GPU y al parecer puede jugar en HD. No sé si sea cierto, déjame en los comentarios si tú sabes algo de esto. La versión HD llega en la plataforma de PC en la actualización 7.5. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? Se ve bonito, de verdad. Se ve bonito. Ojalá que acomoden también el lag y los servidores. El soporte orbital. Nos explican acá que vamos a poder maximizar la nave que viene por defecto porque están regalando esa moneda en las actividades ahorita en el evento. Bueno, súper bien quien esté maximizando. Van a cambiar o van a añadir más bien, van a añadir algunas categorías en los puntos de honor con esta onda de las naves espaciales o naves nodrizas y vamos a poder ganar más recursos. Bueno, y dice esto que los ataques orbitales parecen que ya no son un botón OP chetado. Yo les voy a dar mi opinión. Esto es un botón chetado. Ayer jugué y jugué y me doy cuenta que sí es un botón chetado. Es mi opinión. Pinceladas lo dice. Es la opinión mía, sí. Inclusive está tan chetado que saqué el robot y no llegué ni a la primera baliza y me clavaron un ataque orbital. Si no me crees, te lo voy a mostrar en un short para que veas que no es mentira. Sacando el robot. Casi que saliendo. Yo no sé cómo lo hicieron, pero bueno, la cosa es esa. En las siguientes actualizaciones van a desbloquear las otras torretas que son las que yo digo que vienen, tú sabes, calientes y nos van a dar otros beneficios de utilidad. Por allí la cosa se va a poner medio loca, gente, pero bueno. Los farmers por fin han tocado este tema. Picsonic como tal no apoya a los jugadores que bajan de liga. Aquí les muestro lo que ellos dijeron. Tienen un sistema de denuncia, pero el sistema de denuncia no puede banear automáticamente una cuenta cuando recibe ese tipo de denuncia. Además, hay muchas personas que denuncian mal y bueno, ellos me explican acá que cuando una cuenta recibe muchas denuncias, alguien, una persona, revisa manualmente si eso es cierto, si la cuenta cumple con eso y no se dan abasto con tantas denuncias. Ojalá que estos lo acomoden y que llegue justicia y que las personas que están en ligas bajas puedan jugar tranquilos. Sí, yo les digo en lo personal que el juego debe de tener un sistema que evite que una cuenta como la mía, ejemplo, que tengo 7000 victorias, esté en Liga Diamante. He visto cuentas hasta con 10.000 victorias en Liga Diamante. Gente, yo intenté hacer todo con este tema, pero con esta onda de que denuncian mis videos, pues digamos que me veo un poco así porque no quiero tener problemas a futuro. Sí, ok, acá explican que no se dan abasto, etc. Así, fíjense, el test server, el robot va a tener un cambio visual, se va a ver así. A mí me gusta cómo se ve así, se ve más bonito. Ahí le hiciste bien. No va a haber ningún cambio en sus estadísticas, van a seguir testeando si el robot funciona bien. Yo lo probé, pero el test server me botaba en cada batalla, me botaba, me botaba, me botaba. Entonces no pude sacar un gameplay y bueno, dije, será después. De todas formas, pues este fin de semana voy a probar de qué va a ver si puedo jugar un gameplay un poquito estable. Sí, el arma Prisma, que es la nueva, estaba súper chetada, una vaina loca. Matabas a todo el mundo, matabas a este, matabas a un titán, matabas a todo el mundo. Va a haber un cambio en la potencia de fuego. Esta arma funciona. ¿Cómo funciona, pincelada? Bueno, entre más lejos está el objetivo, más daño hace el arma y entre más cerca, menos daño. Bueno, entonces van a ajustar un poco eso para que no esté tan chetada. Déjame en los comentarios si la probaste o bueno, si viste algún video hablando de esta arma. ¿Qué sigue, gente? ¿Qué sigue en este juego? ¿Más robots? ¿Más titanes? ¿Más balances? Bueno, no sé porque acá nos dan una pequeña idea de lo que viene, pero si va a venir como un balance o un cambio en los drones. Ok, en la 7.4 el juego se va a centrar en acomodar todo lo que está fallando en el juego. ¿Sí? Yo tengo un fallo que me pasa muchísimo que es el de meter que activa el escudo y se queda infinito. No me deja cambiar el robot, el sistema no me deja cambiar el robot durante más de tres minutos. Así que a veces me he visto obligado a tener que utilizarlo con escudo infinito porque si no pierdo la partida. O sea, algo lamentable, pero no es culpa mía. ¿Sí? Pero bueno, digamos que en la 7.4 se van a centrar en eso. En la 7.5 va a venir un cambio visual en la interfase. Vamos a poder ver más datos de las armas de los robots. Fíjense acá, más o menos para que ustedes vean cómo se va a ver. Pues se ve bien. Digamos que yo digo, bueno, yo digo, gente, que el juego debe de centrarse. Mejor economía, mejor matchmaking, más estabilidad en el servidor, menos lag. Y yo creo que estos cambios visuales lo pueden hacer para el 2022 porque en verdad que nadie se está quejando de eso. Bueno, yo digo, no, no sé ustedes. Ok. En esta actualización 7.5 van a hacer un retrabajo en un robot clásico. Déjame en los comentarios cuál piensas tú que es ese robot. Yo pienso que puede ser el Leo. Quizás venga un Leo chetado por allí, 2.0. Pero no tengo ni la más mínima idea. Quizás sea el robot Lancelot Galahad. Yo digo que es un robot que la gente utilice. Pero déjame en los comentarios qué piensas tú de esto. De verdad que esto me dio como cierto hype. Aunque bueno, de verdad que si es algo estético, pues y va a seguir siendo una caca en Liga Campeón. Pues digamos que en la 7.6 van a venir cambios, optimización en el motor gráfico. Ojalá que esto le dé más estabilidad al juego. Pero va a venir actualización de mapas. Sí, en el 2022 a principios vamos a tener a Springfield por allí ya listo. Y bueno, esta optimización va a atacar mucho lo que está pasando hoy en día. Que ellos lo llaman micro congelaciones. No sé si a ustedes les ha pasado que viene un audio volando y va cayendo. Y como que se queda pegado y cae así. Y bueno, eso está pasando bastante en el servidor. Y a veces no es lag. Porque yo no tengo ninguna señal de lag. Si no es un problema que está pasando. Sí, van a venir cambios o mejoras en las funciones de usabilidad. Y acá dice que están planeando una actualización en los drones. Gente, hay personas que se quejan. Déjame tu opinión. Que se quejan porque tenemos que seleccionar al robot y luego al dron. A mí eso me parece genial. Lo que sí me gustaría es quizás que existe la opción de cambiarle el nombre al dron. Yo con eso sería feliz. Pero acá dice que van a cambiar un poco cómo funciona actualmente ese mecanismo. Sí, algo me dice que quizás los drones van a estar pegados al robot. Es decir, este dron funciona con Fender. Este con Demeter. Eso a mí en lo particular no me gustaría. No sé de pana, se los digo. No sé quién se está quejando de esa vaina. De tener que escoger dos pantallas. Pero bueno, digamos que esa es la noticia. Sí, qué viene después de los soportes orbitales. Bueno, acá dicen que ya tenemos robot, tenemos muchas cosas y se van a centrar en darnos funciones divertidas y competitivas. Yo les soy claro, gente. Yo les soy claro ya para finalizar. El juego está muy desbalanceado. Muy, muy desbalanceado en ligas altas. Está muy desbalanceado. Yo ayer jugué 10 batallas y luego jugué 5. En las primeras 10 perdí 7 porque me salieron clanes o duos tríos. Y en las 5 siguientes perdí 3. Yo me puse a pensar que si yo fuese totalmente free to player sin patrocinio y juego 15 batallas y pierdo 7, 8, 9 y 10 batallas. Yo no le encontraría sentido al juego porque tendría que ganar plata AGE para poder subir de nivel las cosas. Y si siempre pierdo, qué sentido tiene jugar. Y no es que pierda porque soy malo. Pierdo porque hay un desbalance muy enorme. Hay un desbalance muy enorme. Pero bueno, gente. Esperemos que el juego mejore y vaya hacia adelante. Nos vemos en un próximo episodio. No se te olvide de concursar en los enlaces en el comentario fijado. Bye, bye.